El aire en el canto Soy inocente y no vendí el chip ¿Tú esperas que estás de libertad hoy? ¿Tú no tienes que ver la goma de eso todo? Nada, no absoluto, nada Supuestamente se te acusa que tú tienes que decidir ¿Dónde está el Chirica? ¿Qué es tu comprata supuestamente? No, él nunca llegó a mi negocio Y nunca salió de mi negocio ¿Y por qué se te acusa a ti de eso entonces? Bueno, lo invertí en los programas ¿Qué te espera de la justicia? Ya, yo le dije lo que tengo que decirle Que eran buenos días Repítame su nombre, ¿cuál es? Que Dios le bendiga